Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no siente amor Ya me puedes contar sin que sufras que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro Te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuantas penas y cuanta vergüenza quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo pasaste a la historia De ese libro que no terminamos por falta de amor Soy un hombre que nunca en el mundo Del amor se sintió despreciado Ahora sufro al mirar que mi suerte Me abandona y se va de mi lado Del presente no tengo ilusiones Ya jugué mi futuro a las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas No le debo favores al mundo Tengo todo jugado y pagado La experiencia del tiempo La experiencia del tiempo me ha dicho La experiencia del tiempo me ha dicho Que tu amor pertenece al pasado Del presente no tengo ilusiones Ya jugué mi futuro a las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar Ni borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sucro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar Cuánto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sucro por ti Porque nunca he dejado de amarte A ti te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Te quiero porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba